Muchas gracias compañeros, en control principal de Hable como habla, Televisión Digital, converso con el abogado Marco Raviro Lobo, también magistrado al Tribunal Supremo Electoral. Abogado, ¿cómo va el trabajo de los custodios electorales? Precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, son los que ustedes están trabajando con ellos, los están capacitando. ¿Cuántos son los custodios que van a utilizar para estas elecciones primarias? Sí, en efecto, estamos ya desde el 9 de este mes de enero capacitando a los jóvenes estudiantes universitarios que van a fungir como custodios electorales en este proceso electoral primario. Ellos tienen un papel fundamental, preponderante en el proceso, puesto que se convertirán en los operadores técnicos de los equipos que se van a implementar en este proceso electoral. Recuerde usted que vamos con dos tipos de tecnología, uno con escáner y otro con la tablet, que es justamente a través de los estudiantes universitarios que vamos a hacer esa capacitación. Andaremos en unos 8 mil o 10 mil jóvenes estudiantes, que son los que estamos en este momento captando y capacitando. ¿Se están concentrando aquí en Ciudad Universitaria o también tienen en las regionales de la Autónoma? No, estamos coordinando con la Universidad Nacional en todos los centros regionales. En cada uno de ellos se ha diseñado un sistema para captarlos, para invitar a los jóvenes y a la vez para capacitarlos de acuerdo en la forma en que van siendo captados. Hemos tenido una buena respuesta de los jóvenes. Esperamos que ya probablemente en los próximos días estemos reiniciando a captar otra cantidad de jóvenes para que una vez que finalicemos con la capacitación, que ya van aproximadamente 5 mil jóvenes que han sido capacitados, volvemos a capacitar otro grupo de jóvenes estudiantes. Estamos a cinco semanas para las elecciones primarias. ¿Se llegará con todas estas capacitaciones, abogado? ¿Estarán listos los estudiantes universitarios para este proceso? Sí, ya prácticamente estamos a cinco semanas, 40 días para el proceso electoral primario. Los tiempos los tenemos calculados. Estamos seguros nosotros que vamos a llegar a tiempo con los jóvenes. Hemos encontrado mucha voluntad, mucha disposición de ellos. Hemos querido nosotros, por seguridad, que los jóvenes custodios sean precisamente de su territorio, donde van a fungir, ¿verdad? Y no desplazar jóvenes de esta capital al interior, sino que procurar que los jóvenes sean de su municipio, pero obviamente que no estén en su centro de votación. Porque hemos hablado con ellos de que por tratarse de un proceso electoral primario no deberán ejercer el sufragio para no ser identificados y no mostrar un custodio de alguna manera que se mire que ha formado parte del proceso. Entonces, hemos hecho énfasis en eso. Los jóvenes están conscientes. La universidad nos ha brindado un gran apoyo. Estamos trabajando con ellos y estamos coordinando junto con el vicerrector, Ayaxirías, todo este proceso. Y sentimos que vamos marchando de acuerdo a lo que hemos planificado junto con ellos. Finalmente, abogado, en elecciones anteriores o procesos anteriores siempre se han utilizado custodios. El problema ha sido el pago, que después quedan reclamando, pasa uno, dos, tres meses, y después más bien se cansan de reclamar. ¿Está listo el billetillo para ellos? Sí, no tiene toda la razón usted. Eso fue un problema que se presentó en el proceso electoral anterior. Y hemos definido con la universidad que vamos a transferir los recursos a la universidad para que a través del sistema de captación, así como va captando y capacitando a jóvenes, de esa misma forma se le va a dar su incentivo económico. ¿Usted tiene toda la razón en lo que ha dicho? ¿Cuál es el custodio? Bueno, miren, en total serán cerca de 80 millones de lempiras en todo en lo que es capacitación, el incentivo económico, no quisiéramos decirlo para no generar, poner en riesgo a los muchachos, porque usted sabe que ahora está difícil hasta decirle, va, pero sí hay un incentivo económico y el proyecto nos está costando aproximadamente 80 millones de lempiras. Muchísimas gracias. Abogado Marco Ramiro Lobo, magistrado al Tribunal Supremo Electoral, con este trabajo de capacitación a los estudiantes universitarios, que estarán en este proceso primario de elecciones del 12 de marzo. Con este informe retornamos al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.